Grupo de Oro Presenta Desde las 11.30 horas, los familiares de los ahora procesados arribaron al recinto federal para manifestar su inconformidad por la detención de las autodefensas. Salió el juez y estuvo platicando con ellos y se comprometió a darle la agilidad que requiere un caso relevante como es el caso de los autodefensas de Yurecuaro. Con imágenes de Julián Camacho e información de Lovigildo González, Agencia Cuadratin.